nuestro rostro va envejeciendo nos vamos adelgazando y se va cayendo los volúmenes se van perdiendo para esto que se hace para remediar esto hay una medida hay un tratamiento que se llama el lifting volumétrico o sea añadirle volumen a nuestro rostro y de eso vamos a hablar ahora cuando vamos envejeciendo cuando vamos ya no estamos en los 30 si no llegamos a los 40 o 50 60 años vemos que los rostros son más delgados que se presentan las arruguitas que se cae el rostro nuestros pómulos que estaban ahí ya no se están ahí sino ya se cayeron ha bajado y han disminuido en realidad porque uno de los efectos del envejecimiento es disminuir la grasa de nuestro rostro o sea cuánta grasa tenemos en el rostro disminuye y también la parte muscular y la parte ósea eso disminuye la grasa disminuye los huesos y disminuye el volumen de nuestros músculos todo eso hace que se caiga la piel porque ya no hay nada que la sostiene antes estaba ahí pero ese sostén se fue entonces para disimular eso podemos hacer una reposición de volúmenes que quiere decir que le añadamos algo a nuestro rostro que haga ese símil de lo que estaba hace 10 años eso se llama lifting de levantar volumétrico de añadir volumen no es una cirugía con cortes no hay cortes sino lo que hacemos es una transposición grasa tomamos un poquito de grasa del abdomen y esa grasa la distribuimos en el rostro donde se necesite de acuerdo a cada rostro por lo general como qué es lo que hacemos y cómo es que distribuimos esa grasa primero hay que tomar la grasa es una cirugía que puede ser sólo con anestesia local o con sedación más anestesia local sedación quiere decir que el anestesiólogo un poquito el paciente y luego nosotros empezamos la cirugía tenemos que anestesiar dos partes del cuerpo la parte dadora de donde vamos a sacar la grasa y la parte donde se va a recibir vamos a poner anestesia en el abdomen y en la cara zonas buenas dadoras de grasa son el abdomen la cara interna de los músculos entonces podemos tomar de cualquiera de esas zonas en el abdomen generalmente la zona entre el ombligo y el pubis es una buena zona para tomar la grasa sólo necesitamos hacer un huequito como de aguja no va a crear ninguna cicatriz hacemos una mini liposucción realmente muy mini porque es tener para un rostro completo no vamos a usar más de 40 centímetros de grasa 40 centímetros de grasa si pensamos en un vaso de agua como el que tenemos en casa no es ni la mitad del vaso de agua es más o menos la cuarta parte del vaso de agua es lo que tenemos necesitamos de grasa para reponer en el rostro tomamos esa grasa de la zona del abdomen no va a quedar ninguna marca de repente un poco de molestia por unos 23 días alguno que otro moradito no necesitan un punto que poner no necesita estructurar esa zona porque es muy pequeño que hacemos con esa grasa no hay consenso internacional de si se debe decantar o se debe centrifugar algunos médicos decantamos otros médicos centrifugamos centrifugamos quiere decir poner una máquina que a muchas revoluciones a mucha velocidad gira y separa la grasa de la parte de la sangre o de la parte del anestésico que hemos usado para poner y la otra manera es decantarla ponerle en un sitio en reposo 10 15 minutos y vamos a ver qué va a suceder como cuando ponemos agua y aceite en un vaso se separa el aceite del agua igual sucede con la grasa se separa la grasa del agua y por qué dije que no había no había consenso entre cuál es mejor uno mejor que el otro porque en los estudios no se ha demostrado que uno sea mejor que el otro que los resultados son más o menos semejantes y hay detractores de centrifugar porque cuando se centrifuga dice que las células de grasa se rompen con más frecuencia y hay detractores de decantar porque dice que cuando se decanta no queda tan pura la grasa como cuando se centrifuga sin embargo los resultados son semejantes qué hacemos con esa grasa la vamos a introducir en donde queramos en el rostro generalmente le añadimos volumen a la zona del fóbulo a la zona malar o del fóbulo añadimos volumen ahí nos vamos a los surcos que se penetran que se manifiestan con los años que entre el surco nasoyugal el surco de las líneas de marioneta y el surco nasogeniano estos surcos están nasoyugal nasogeniano y líneas de marioneta nos rellenamos cuando uno ya se hace mayor esta línea de la cien la ciencia aún de producir esa parte de grasa que también podemos rellenar la cien todas estas zonas son factibles de rellenar con mucho cuidado y cómo se hace ese relleno se hace que mediante unas micro cándulas de crocándulas son como una especie de agujas pero aún más algunas romas para no dañar vasos sanguíneos aún cuando hace muchos años se hacía con aguja el relleno de de grasa no debe ser con aguja se debe hacer con cándulas micro cándulas o sea aguja romas para no que esta grasita no penetre en un vaso sanguíneo debe penetrar en la grasa la grasa va a la grasa y vamos a reponer esas zonas que necesitan se hace con anestesia un poquito anestesia en la zona del rostro y hacemos el traslado cómo va a quedar el rostro cuando hacemos ese traspaso o transferencia o lipotransferencia de un lado al otro lo que tenemos que hacer es por lo general poner más grasa de lo que necesita entonces el rostro va a quedar hinchado y va a quedar un poco más gordito de lo normal porque porque mucha de esta grasa más o menos entre 20 y 40 por ciento dependiendo de la persona y del cercano se va a perder no va a aprender es como cuando uno siembra grasa en un jardín programa en un jardín en una parte se pierde una parte superviven igualito es como poner una plantita una parte se va a perder una parte va a supervivir esa parte que es supervivir uno calcula que debe supervivir entre el 60 al 80 por ciento de la grasa que ponemos y ponemos por eso un poco más que va a pasar en el rostro que al principio es hinchadito en algunas personas o en algunos casos puede haber moraditos y se ha cortado un vaso sanguíneo por lo general no sucede y vamos a ver el resultado más o menos en 15 días qué debe hacer el paciente en realidad debe hacer su vida diaria aunque lo ponemos de más es una cirugía que se inflama poco y con pocas huellas entonces si hacemos esa lipotransferencia un viernes el lunes está trabajando se va a ver un poco pinchada la cara pero realmente no es nada que se note demasiado hacer su vida normal si uno se toca la cara va a sentir como bolitas no se estén tocando la cara no se esté masajeando la cara a los 15 días ya es casi el resultado final al mes es el resultado final y van a ver un rostro más lozano y la piel también mejora con este tratamiento no sólo es el volumen porque porque la grasa es productora de hormonas y esas hormonas van a hacer que la piel se vea mejor y además en la grasa hay células madre y por eso hay un hay doctores que prefieren hacer decantado porque las células madre se mantienen más en la grasa cuando es decantada que cuando es centrifugada entonces hay varias cosas que mejoran con la lipotransferencia mejora la piel mejora el volumen y la producción de estas células de madre que va a hacer que esa grasa superviva por mucho tiempo y cuánto tiempo va a durar este tratamiento por lo menos tres años aun cuando se ve que a los tres años o cuatro años si se va a ir casi toda si se va a ir un gran porcentaje de la grasa pero hay grasa que va a supervivir sobre todo superviven mejor en las zonas en donde hay más grasa cuando se ponen zonas de los carrillos de los mofletes de los cachetes ahí superviven mejor que en zonas donde que son directamente zonas óseas como las sienes o la frente y este es un tratamiento estándar para todas las personas o sea hay un costo así hay un costo exacto para para este tratamiento en realidad no porque va a variar de que tantas áreas del rostro necesite este grasa va a variar inclusive de si la persona es muy delgada a veces hemos tenido pacientes que eran tan delgados que cuando en la mayoría de pacientes retirar este poquito de grasa demora 15 minutos a veces nos hemos demorado media hora en retirar un porcentaje de grasa adecuado y bueno para poner al rostro hay muchas variables pero digamos que comparativamente con un lifting facial este es un tratamiento mucho más económico mucho más asequible para las personas sin embargo no retiramos piel eso hay que tener presente reponemos volúmenes cuando hay mucha piel flácida no es tan efectivo pero cuando no es tanta esa piel si va muy bien y le va a durar unos cuantos años espero que les haya gustado el tema soy el doctor alberto calvo quiero cirujano plato síguenos en instagram y accede a los cambios más asombrosos tratamientos de belleza y mucho más de salud sólo búscanos como medicina extraordinaria y 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 Gracias por ver el video.